Hola, hoy nos hemos venido a conocer la nueva tienda de DeMotos, el distribuidor autorizado de Yamaha en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La nueva tienda que está ubicada en una de las zonas con mayor arraigo motero de la isla de Tenerife, concretamente en la República Argentina, en la zona de las canteras. Una tienda que cumple con todos los requisitos y los estándares que exige una tienda premium de Yamaha y que contiene toda la gama de modelos que dispone el fabricante japonés, desde los polivalentes scooter, las naked, las motos deportivas, las sport heritage, las motos más aventureras como la Tenerife o modelos como la Niken de tres ruedas que tenemos delante de nosotros. Además del catálogo completo de Yamaha, en DeMotos son especialistas y referentes desde hace muchos años en equipamiento motero y por supuesto en la tienda oficial Yamaha no podía faltar toda la colección de ropa casual y ropa técnica del fabricante japonés para que puedas disfrutar con total seguridad de tu moto Yamaha. Ya lo sabes, si quieres una auténtica moto japonesa de la firma de los tres diapasones, en República Argentina, en la zona de las canteras, tienes al referente de Yamaha, a DeMotos, que es el concesionario oficial de la marca en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¡Gracias!